Pía Podcast, en tus oídos un podcast en español de Pía Podcast. Nos vamos a contactar con el instituto más prestigioso que tiene Colombia. Exactamente. Oiga, como ustedes no saben quién es José Carreras. No, ni idea. No, Karencita. Es que los tres tenores. Hola, feos. Aquí estoy de pelea con Max porque cada rato me mete a la paisita a la casa. ¿Qué hacemos? Oiga, ¿cómo? ¿Qué hacemos? Dijo Max muy bien. Ya sabemos qué hacemos. Fea, nos pasas a tu feo, por favor, Fea. Y ahí no hay nada que hacer porque es un gran. No se lo merece. Tranquila, Sissy, tú eres el número uno. No lo voy a pasar. ¿Qué ha habido ustedes? Hola, Maxito. Está necia Sissy, ¿no? Sí, está como confabulada. Es una campaña, no sé. Oiga, sí, Maxito, no hay nada más peligroso. Fiel. Que tres mujeres unidas. Sí, pero como hace Max debió contarnos. Sí, sí, sí. ¿Qué opina David, pero? Maxito, yo opino que no hay detalles y que trate que la situación pase desapercibida. No, desapercibida no ha pasado. No. Como dice el maestro José José. Estamos muy enojados. Como dice el maestro José José, ya lo pasaron pasado. Perdió tres besos. Espero que este valor le esté yendo muy bien porque perdió tres posibilidades de besos. Ya lo pasaron pasado. Con esos ruidos de la noche, ¿cómo desapercibida? Maxito, su investigación para superar este tema. Claro, David, la investigación estará lista, pero después de escuchar lo que hemos conversado hoy, mientras lo anoto aquí en el Bademecum Digital, que está como nuevo. Hoy, Karencita, nos está dando un instructivo de cómo eran los modales en la mesa antes y cómo han venido cambiando, Maxito. Los modales, bendito sea mi Dios, si quiera, pues me cae algo de vez en cuando. Aquí salió. ¿Qué más, David? ¿Algo más? Oiga, si, Maxito, estoy de acuerdo con usted, que saca uno con, ay, ay, que el besito, y a la final no concreto. ¿Quién se llega al premio? La que concretó primero. Sí. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo con usted, ma. Bueno, pero pues ahí tiene. Sí. Cambió tres por una. Solo digo que ojalá valió la pena. Y no pasaba nada. Variedad, diferente tipo de locura, de toxicidad, de amor, de pasión. Uy, sí, sí. Uy, no, qué locura, no, la carta, ¿no? Sí. No, qué locura, no, la carta. ¿Algo más, David? Lo de Talía, lo de Talía, se quedará con la duda. Ay, ¿me ponen la duda de Talía? Me quedaré. Maxito, dígame. Pero ¿cuánto lleva con esa duda, Max? Y medio. Max, la investigación. Quédese con la duda, porque ¿cuánto lleva? No hay nada que suelta el primer punto alto. Sí, Maxito, la represaria que toman, o sea, toda la sección echándole en cara. Y cuando se empieza a defenderse, ahí sí les de la forma. Vamos con la duda de Talía en esta mañana. Ya tengo todos los datos, David. Ya tengo todos los datos. Uy, no. ¿Listo? Lo voy a tabular mientras cantan lo de Talía. No hay nada que suelta el primer punto alto. Eso es, sí. Hoy, Dios mío, David, estoy aquí escribiendo en el Bademecum Digital. ¿Todavía estás mirando? Y parece que el estudio que arrojó hoy, después de los datos específicos que tenía, es... ¿Cómo han cambiado los modales con el tiempo? ¡Tiempo! Oye, qué voz de documental saqué ahí, ¿no? ¿Cómo han cambiado los modales con el tiempo? Vamos con un extra para iniciar este estudio tan analítico. Extra, extra, extra. ¿Cómo han cambiado los modales con el tiempo? Antes, llamada repentina cuando sentíamos ganas. Ahora, mensaje para pedir permiso por el chat para llamada. ¿Sí entiendes? Ah, claro. Sí, ahora es uno. Muy importante. ¿Te puedo marcar? Claro. ¿Puedo marcar? Claro, eso es clave. Ahora, es un atrevimiento llamar sin avisar por WhatsApp. Por eso le choca a uno tanto cuando llama al banco. Uno, ¿Rin, quién será? ¿Aló? Señor, usted quedó de pagar el crédito. ¡Ay, no me aviso! Pero se le enredó a los bancos y a las promociones, porque ya pues uno sabe que son ellos. Porque ¿quién más llama sin avisar? No, pues el de la entrevista de trabajo o algo así. Yo le agradezco a Karencita que ella, la mayoría de las veces, escribe antes de llamar. Porque ahora, todos los que ofrecen planes, tarjetas y bancos andan con número privado. Entonces uno es, ¿contesto o no contesto? Bueno, ¿aló? Pero eso es... Sí lo llamo. Y yo... ¡No! Pero es increíble como cambia la vida yo. O sea, antes, voy a llamar a Karen y yo simplemente marcaba y... ¡Rin, aló, hola! Pero ya es, ya es súper incorrecto. Protocolos, protocolos. Claro. ¿Te puedo llamar? Y ahora David, que tenía el viciecito de llamar por cámara y sin avisar. ¿Ah, sí? No sabía lo que estaba haciendo. ¿Qué ha pasado? Llamar por cámara y sin avisar. Y se enojaba, ¿no? No, pero era como la forma de compensar que no podíamos tener interacción personal. Entonces yo decía, pues mejor que Maxito me vea la cara. Y si es un tema serio, pues que me vea la cara. No, y además, además si está uno en el baño toca hacer un plano de la cara completa para que David no se dé cuenta de lo que yo estoy haciendo. No, es muy... Primerísimo primer plano. Claro, pero Max lo va a delatar los ojos. ¡Sí! No, no, yo no puedo... ¿Puede hacer sueñito? ¿O tiene sueñito o está haciendo juercita? ¿Cómo han ido cambiando los modales con el tiempo? ¡Tiempo! ¡Tiempo! Top número 10. Antes, bueno, este es con discreción, ¿para qué? Antes, llevábamos la mano bajo la mesa con dirección hacia las partes alegres del amado... ¡Ahora! ¡Uy, ¿ahora? ...Pene Selfie. ¡Uy, Dios mío! Ah, por lo que es tan lejos. ¡Ay, claro! Bueno, pero no nos vayamos a rayar con una pene selfie. ¡Sexting! Pues lo mismo. No, señor. No, porque sexting es texto. Tranquilito, más tranquilito, más suave, más tierno. ¡Ay, no! Me perdonan. Más coquetón. Pero ustedes tienen ese concepto de sexting. Hay que... A mí me parece chévere así el sexting coquetón y seductor, pero ya no es sexting. Eso no es sexting. Nata, por favor, desglosa la palabra sexting. ¡Sexting! No, por eso es como... Viene de texting, texto sexual. No, sex, sex, sex. Por eso, pollito, sex es sexo. Y ting es de texting. Por eso. Sexing es textear sobre sexo. Exactamente. Ah, es ing. Claro, se los aseguro. Sex. Sexting no implica foto. No. No es como la cosa sexual. Es una aburrida. Sexting. En fin, pero lo importante es el cambio de modales. ¿Cómo han ido cambiando los modales con el tiempo? ¡En po! Top número nueve. Antes, usábamos liquid paper para los errores ortográficos. Ahora lo dejamos así en WhatsApp porque la gente igual entiende lo que escribí. ¿Qué va? No, yo siempre corrijo y mando un asterisco. Cuando la embarré, un asterisco y corrijo la palabra. Con grats. Con grats, porque nadie lo hace. Y la respuesta común es esa. Igual entiende. Igual entiende. Y yo somos súper educadas, decentes. Igual lo entiende. No importa. No, horrible. Una persona con mala ortografía, no. Pero la verdad ya sí dejamos pasar. Además, ese corrector es un enemigo por afuera. Sí, yo creo que la gente es menos exigencia ahora. Deshabiliten el corrector y escriban bien. Eso es un dilema. Para que aprendan a escribir. Porque a veces el corrector sirve y a veces no. No, yo siempre lo desartigo. O cambia la palabra. Ni siquiera es que la corrija. Sí. La cambia, claro. Pero el corrector a mí sí me gusta es porque como completa la palabra le rinde a uno más. Claro, le rinde a uno. Unas por otras. O buena ortografía o palabras autocompletadas. Porque a veces uno intenta corregir como nata con asterisco y manda seis mensajes con el mismo error. Maldito autocorrector. Maldito autocorrector. Maldito autocorrector. Maldito. ¡Empo! ¡Empo! ¡Guau! ¡El empo! ¿Cómo han ido cambiando los modales con el tiempo? Analizando de manera antropológica como el ser humano ha dejado unas buenas costumbres por otras. Señor de los números, ¿para cuál vamos ya? Top número ocho. Pero antes, piropos atrevidos de Desadaptados en las calles. Ahora, comentarios grotescos de los mismos Desadaptados, pero por las redes sociales. ¡Horrible! Es verdad. No cambió mucho esa, sí. Se movió de sitio. Se movió de sitio. Sí, sí. Eso sí. Los Desadaptados cambiaron fue de lugar. Exactamente. Ese es el único modal que cambiaron porque uno sí lee unas porquerías en Instagram. Sí, sí. De verdad. Sí, unas, claro, claro. Unas niñas ponen unas fotos y unos Desadaptados con el mismo piropo. Y quien fuera baldosa. No más con ese. No más con ese. No más con ese. Ni mantequilla, ni la arepa, nada de ese. Qué positivo le ven. No van a lograr nada con esos piropos horribles. ¿Cómo es el de la arepa? No, nada. Lo de la mantequilla y la arepa. Dejémoslo así. David, ¿te sabe ese? Yo no. 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 No puede ser. Ah, sí. Ya con esas dos palabras claves puedo unirlas. Quien fuera mantequilla para. Ah. ¿Cómo han ido cambiando los modales con el tiempo? Evo. Top número siete. Antes, nada nos interrumpía en las citas románticas, ni en los momentos, ni siquiera en los momentos silenciosos incómodos. Ahora David mira el celular mientras el otro habla. Ay, tremendo. Qué triste. Eso sí me parece. Ese modal sí cambió yo. Ese modal es muy bravo. Pero es un tema normal. No, es un tema normal. Sí, uno siempre miraba el celular cuando estaba en la cita. En el jardín nos decían una frase a todos que era. Cuando alguien habla y en coro repetíamos. Se le mira y se le escucha. Eso ya no se repitió. No, pero eso era muy paisa. Yo en mi colegio nunca dieron eso, pero ojalá me lo vieron enseñar. No, era cuando alguien habla y todos se le mira y se le escucha. Ahora ya nada. Ya nada. Eso suena reactivo. Sí. Seguimos con el Instituto Melbourne y su investigación importantísima para hoy, que es en Poole. En Poole. ¿Cómo han cambiado los modales con el tiempo? En Poole. Señor de los números, usted que es tan elegante, ¿para cuál vamos? Top número seis. Correcto, gracias. Antes, antes, señores sin camisa en la puerta de la casa mostrando buche y pezón mortadela. Ay, sí. Ahora, señores sin camisa mostrando buche y pezón mortadela en selfies de Instagram. No, ¿por qué hacer eso? No cambió mucho ese modalo. No lo hagan, por favor. Lo único que hicieron, Maxito, fue masificarlo, porque antes solo lo veía el barrio. Ahora lo ve todo el mundo en redes. Como hacían, pero yo no sé, yo busco mucho un contexto de un pezón masculino en una foto, en redes sociales. Yo no entiendo. No, y así tenga buen cuerpo tampoco. A mí no me gusta ver todas esas cosas. Pero peor nada, los que tienen, como dice Maxito, los que tienen buche y todo, y además convencidos. Pues se tienen confianza, eso también es aceptarse a uno mismo. Pero un pezón necesita contexto, como si veo un pezón de David en redes sociales, espero que ese pezón esté en la playa. Lo que pasa es que no es tan agradable la vida. O en piscina. Pero un pezón en mi cuarto. Eso. Pero ustedes no están sin camisa en su habitación. Claro, pero no hacemos selfies. ¿Para selfie no? No, claro. ¿Por qué quieres vernos los pezones? No, a mí no me gusta, pero digo, la gente que lo hace es porque a ellos les gusta. Claro, es porque estoy en bola en el baño. ¿Selfie? Selfie en bola, ¿no? No, no, no. Los pezones son privados. Ahí está. Exactamente. Atención. Mucho cuidado. Estas son las maneras como han cambiado los modales con el tiempo. En post. ¿Qué viene ahí? Ahí se viene. Un extra. Un extra. Extra. Antes, antes. Oye, yo sí pongo suspenso en estos. Antes. Bastante. Censuraban en medios las palabras groseras con un cuacuán. ¿Recuerda? Ah, sí. Cuacuán. Ahora, ahora, ese reggaetón desbocado con groserías a diestra y siniestra que nadie controla. ¿Cómo sería una canción de reggaetón con las normas de Carreño de los ochentas con un cuacuán? Ah, tocaría buscar una de Bad Bunny y podemos hacerla. Sería toda la canción. Pi, 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 pi. No, pero era una que otra romántico, ¿no? Sin tanta cosa vulgar. Claro, pero las vulgares, Nata, ¿cómo serían? Pi, 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 pi Top número 5. Antes, el caballero sacaba a la dama cordialmente extendiendo su mano a bailar. Ahora, las damas en cofradía sacan y separan al varón de la manada masculina para obtener una pieza con la frase Es que aquí ya ningún hombre baila. Ay, qué triste. Ya cambiaron esos modales. Yo no soy capaz de sacar a bailar a nadie. O sacarlo a bailar a uno o bailar entre ellas. Aquí ya nadie baila. Prefiero bailar en grupitos, sí. Eso sí, pero ellas se van acercando a uno lentamente así. No. Y hacen el comentario así de lejos. Aquí nadie baila, ¿no? ¿En serio? ¿Con qué mujeres sale? ¿Tocó sacarlos? Sí. ¿Tocó sacarlos? Sí, tocó. ¿Estás escuchando? David, venga. Vibra en las mañanas. David es un popurrí. No sé ya perderme. Porque te has sido un amor, amor. Yo sigo preguntando. 10.36 en Vibra en las mañanas. Vicente García, te soñé. Y atención, que sigue la investigación del Instituto Melfort, que hoy lleva por nombre Enpo. Enpo. ¿Cómo han ido cambiando los modales con el tiempo? Enpo. Gracias a este estudio, podemos comparar que antes de pronto éramos mejorcito. Señor de los números, ¿para cuál vamos? Top número 4. Mejorcito. Antes, se pedía permiso para una fotico. Ahora cámaras a diestra y siniestra disparando diafragma, creando publicaciones en redes donde todos quedamos feos. Uy, sí. Uy, no. Pero si ya no nos podemos reunir, ¿cómo hacemos las fotos? Ay, verdad. Pero yo he visto, por ejemplo, gente encarnizada tomando fotos en Zoom. Y uno... Ay, no, qué horror, esos pantallazos son lo peor. La peor. Lo peor. Sí, claro. La peor Jeta. Esa sí. La peor Jeta. Esa sí, las pantallazos que toman de Zoom uno está... Y está de moda poner las reuniones de Zoom. Era como ir a la disco, ahora ponemos en redes las reuniones de Zoom. Deberían avisarle a uno para buscar su mejor perfil. Sí, como buenos posen todos, vamos a tomar un pantallazo. Pero eso sí se hace, sí. Pantallazo, pantallazo, compartilo, compartilo. Ay, vea cómo cae la vida. O sea, la dan de chistoso si la toman casual. Y uno sabe cómo con la Jeta, así como... Ah, más que 15 gatos que envíen en una sola foto. Grabe. Jodido. Si alguien avisa, sí, pantallazo, pero sí. Eso. Ay, esas experiencias nuevas en Zoom. Ay, el top. ¿Cómo han ido cambiando los modales con el tiempo? ¡Tiempo! Top número 3. Antes se reservaba la privacidad y mi teléfono. Nadie lo sabía. Ahora me llaman a toda hora los estafadores que ofrecen tarjetas de crédito sin recato. Ay, sí. Ay, sí, no, qué horror. Esos y otros. Todo el mundo llama ahí. Referidos, todo el mundo llama, uno no conoce a nadie. Señor Mas, es que usted aparece en nuestra base de datos. Sí. A mí me da miedo los correos. Ah, sí. Uy, llegan una cantidad de correos que donde tú le des clic a algo, grave. A mí me da más miedo las llamadas, porque siento que las llamadas ya es porque tienen los datos de uno. Todo. O sea, muy todo. Muy cierto. Su celular es 90. ¿Y nos llamarán al azar? Complétenle usted. Sí. Ay, qué maldito. ¿Qué quieres? Dios mío, ¿no? ¿Cómo han ido cambiando los modales con el tiempo? ¡Empo! ¡Empo! Top número 2. Antes, enviábamos al amigo consorte a preguntarle a la confidente de la damisela si nos mandaba el teléfono y con su permiso llamarle. Ah, sí. ¿Le puede decir a la amiga de Rubi que le diga a Rubi que si la puedo llamar el teléfono? Uy, no. Que saludes. Qué horror. Que saludes. Uy, no. Que saludes, diga. Ahora, solo match en Tinder y hola, ¿qué hace? Por mensaje de Facebook. Mejor, mejor de frente, me gusta. ¿Mejor? Sí. Esos son... Dios mío, hay un extra. O uno dice... ¡Extra! ¡Extra! Extra. Retention. Ah, bueno, sí, sí, extra, extra. Eso sí. ¿Cómo han cambiado los modales con el tiempo? ¡Empo! Antes, era cordial y oportuno llamar al compinche para decirle... Una feliz vuelta al sol. Ahora, basta con un emoji de torta un día después y la frase típica... ¡Feliz cumple atrasado! ¿En serio? ¡Qué triste! Una feliz vuelta al sol. ¡Qué cruel es! Yo confesaré eso, que cuando cumple años alguien, yo le mando una ciber torta. ¡Ah! Por ejemplo, Yao y Méndez, que cumplieron años, les mandé una ciber torta y un saludito súper emotivo de cumpleaños. Súper emotivo. ¿Pero cómo hace que una ciber torta... Súper emotivo. O sea, un dibujo. ¿Y qué mensaje iba? Ok. Por ejemplo, pues el que uno le pone a todo el mundo, como Méndez, le deseo un feliz... Te quiero, Méndez. ¿Y ya? Una feliz Navidad, no, sino un feliz Navidad. ¿Ustedes han visto que es triste los que cumplen años los domingos porque nadie abre Facebook los domingos? Casi nadie está conectado. Ese muro es solo y vacío. ¿Se acuerdan del lunes? ¿El lunes a las 10 de la mañana? ¿Ustedes todavía revisan el muro? ¡Feliz cumple atrasada! Atrasado. Ya hoy en día el Facebook no se mira. ¿Cómo, Nata? No. ¡Ay, Nata, hay una cantidad de gente! ¿Sí? Pero yo creo que viejo. Ya me aburre. ¿Cómo? O sea, TikTok sí, pero Facebook no. No, TikTok tampoco. ¿Cómo? Han cambiado los modales con el tiempo. ¡En po! Top número uno. Antes se decían piropos como... Adiós corazón de melón, te espero en la cama sin pantalón. Ahora, y gracias a nuestro amigo Luis, podemos escuchar cosas hermosas como... Adelante Luis, recuérdanos eso. ¡Qué lindo! Sí, esto sí me gusta. ¿Este sí? Pasa, Luis. A ver, Luis. Me encanta. Hola, Laura. Es la primera vez que hago una locura de estas, pero... ¡Ay, me mata! Luis. Solo puedo decir que no paro de pensar en ti. Luis. Que quiero ser la sonrisa que te dure toda tu vida. No importa el color del cielo. Sí. Porque quien hace mi vida bonito eres tú. ¡Quita, hermano! Te amo. ¡Quita! Siento trancón ahí. Hermoso, hermoso. Ay, Luis. Muy bien, Luis. Ay, sí, qué caballero, qué respetuoso. Y así. Qué creativo. Sí. Y así. Creo que él sacó eso de una canción... No, señor, no les merite el esfuerzo. ¿Cómo dice? No paro de pensar en ti. Repítalo, repítalo. Ay, Guglelo. Uy, uy, esta investigación sigue. No paro de pensar en ti, siga. Es la primera vez que hago una locura de estas, pero... No, no, es eso. Solo puedo decir que no paro de pensar en ti, que quiero ser la sonrisa que te dure toda tu vida. Quiero ser la sonrisa que te dure toda tu vida. Busqué esa, David. Qué malo, te voy a destrozar ya el mensaje. Se apoderó de David el espíritu de Manuel Teodoro. ¿Sí le salió? No, no, la estoy buscando y no está, no está. Que dure toda la vida. Ay, David, no lo pude derrocar. No le dañen el mensaje. Te quiero... Qué triste. No está, no está. Y así concluye hoy, con fiasco de búsqueda investigativa en el estudio que titulaba. Cómo ha ido cambiando los modales con el tiempo. El corazón no late. Tira. Quiero ser la sonrisa que se siente ver mi prof honour sularidad. Qué no!